¿Cuáles son los activos que tenemos en mercados monetarios? Y aquí figura una relación que no es exhaustiva, pero sí que es bastante completa y que además se podría simplificar de una manera muy sencilla. Es decir, si a mí me preguntaran qué son activos monetarios y no me acordara de ellos, pues seguramente utilizaría el recurso de decir que activo monetario es aquel que me puedo encontrar dentro de un fondo monetario, de lo que antes llamábamos fondo de inversión en activos del mercado monetario, un producto tan largo que afortunadamente el nombre ha cambiado porque cada vez que lo tenías que mencionar estabas un buen rato con ello. Entonces, pues fondo monetario es un producto financiero, es una cartera, es un porfolio y dentro de ese fondo, ¿qué es lo que hay? Todo esto. ¿Y qué es todo esto? Pues dinero, depósitos, claro, el dinero es lo más líquido, los depósitos a la vista también. ¿Letras del tesoro? Pues plazos, tres meses, seis meses, doce, dieciocho meses, por lo tanto letra del tesoro, mercado monetario. Y pagarés de empresa, pagaré bancario y pagaré corporativo. A la hora de definir un pagaré se puede hacer de una manera rigurosa, se puede hacer de una manera metódica y se puede hacer de una manera, a lo mejor, algo más informal. ¿Y qué es un pagaré? Pues un pagaré es algo así, como una letra del tesoro, pero con algo bastante o mucho más riesgo y, obviamente, algo bastante o mucha más rentabilidad. Y, insisto, esta es una definición que probablemente en un libro no la podríamos incluir, pero no se me ocurre ninguna manera mejor de definir lo que es un pagaré. Es decir, un producto que, en la medida que lo emiten instituciones con peor calificación crediticia que el tesoro público, entidades con solvencia ligeramente menor, pues, lógicamente, han de pagar más interés, han de proporcionar mayor retribución al que está dispuesto a entrar en ellos. Bien, y si estos son letras y pagarés, ¿qué tenemos también? Forwards, que son operaciones de compra-venta a plazo, o repos y simultáneas, que son operaciones garantizadas, o el caso que he mencionado antes de los FRNs, que son los bonos o notas de cupón flotante y que, a pesar de que, en ocasiones, los FRNs son productos a muy largo plazo, pues, como su tipo de interés se suele renovar cada tres meses, tres, a veces seis, a veces cada año, pues, se consideran productos de mercado monetario. Porque, además, en la mayor parte de los casos, la retribución va vinculada, va indexada al Euribor. Si tuviéramos FRNs peculiares, caprichosos, que pagaran diferencias de tipos de interés, o que pagaran, pues, por ejemplo, sobre la clasificación deportiva de un equipo de fútbol, esto, lógicamente, ya no sería monetario. Pero si se paga sobre tipo de interés, sí que lo consideramos mercado monetario, independientemente de que sean a plazos largos o, incluso, perpetuos. Y este apartado que aparece aquí, y que salen nombres, bueno, pues, con muchos anglicismos, como son los FRAS, los SWAPS, los mercados OTC, o Over the Canter, los futuros, las opciones, ¿qué es esto? Pues, esto es el grupo de los productos derivados. Los derivados sobre el Euribor, que, lógicamente, son productos de mercado monetario. Aprovecharé, también, para, bueno, concluir esta hoja, mencionando que, dentro de los FRNs, que, a lo mejor, es un producto poco conocido, a nivel de la ciudadanía, o a nivel, incluso, de clientes, pero, si, en vez de hablar de FRNs, hablamos, por ejemplo, de cédulas hipotecarias a tipo variable, o hablamos de bonos de titulización a tipo variable, o hablamos, incluso, de participaciones preferentes a tipo variable, todo eso son diferentes modalidades de FRN, que muchas entidades financieras, bancos y cajas de ahorros españoles, pues, han emitido a lo largo de los últimos años. Un aspecto que me parece importante recalcar, dentro de lo que son los mercados monetarios, es un subapartado, que es el de, el mercado de dinero o activos de caja, que es a través del que se instrumenta la política monetaria. Entonces, a modo de simplificación, yo diría que hay cuatro instrumentos, o herramientas básicas, que son, pues, lo que antes se llamaba coeficiente de caja, y que ahora mismo, si le llamamos por su nombre legal, es decreto de aplicación, de reservas mínimas obligatorias, pero que por una cuestión de costumbre y coloquial, pues, se le sigue llamando el coeficiente de caja. También podemos hablar de las subastas del Banco Central Europeo. Las subastas del Banco Central es probablemente lo que más conocemos, porque es lo que más escuchamos en los telediarios. Es decir, cada vez que nosotros oímos a un periodista decir, el jueves próximo hay una reunión del Banco Central, y probablemente se decidirá y se comunicará que van a subir los tipos de interés. ¿De qué nos están hablando? Pues nos están hablando de esto que aparece aquí, de las OPFs. ¿Qué son las OPFs? OPFs, u operaciones principales de financiación, son las subastas que se hacen todas las semanas a siete días. Y eso es el tipo emblemático del euro. Y como complemento de estas dos herramientas, pues, tendríamos dos más, que serían, voy a citar el sistema Target. El sistema Target es un sistema de liquidación de pagos. Es un sistema de liquidación de pagos transeuropeo, que lo que busca es que, ya que tenemos una moneda única, pues, al inicio del euro para 12 países, y en estos momentos para 15, pues, que esa moneda única se traduzca, en la medida de lo posible, en un tipo de interés único, y que además sea posible, pues, transferir dinero de un país a otro, tanto de la Unión Monetaria como de la Unión Europea, y que se pueda transferir a toda velocidad, es decir, en tiempo real. Es decir, que el dinero pueda fluir, pues, de Finlandia a España, pues, de forma instantánea, y que eso pueda favorecer lo que son las llamadas operaciones de arbitraje, que se deben encargar de corregir los desajustes que momentáneamente se pueden producir en tipos de interés en distintas zonas geográficas. Y, por último, pues, aparece el Euribor y el Eonia. El Eonia es un tipo de interés que calcula el Banco Central Europeo, que lo calcula todas las tardes, aproximadamente a las 7 de la tarde, y que es el tipo de interés oficial del mercado interbancario a un día. Es un tipo de interés que sirve para liquidar determinadas operaciones vinculadas a un día, pero también sirve para penalizar a aquellas instituciones que se pueden haber quedado en descubierto en la cuenta con el Banco Central. En estos momentos, ese tipo de penalización estaría en el entorno de Eonia, o sea, un tipo en torno al 425-430, más 350 puntos básicos. Es decir, que, de alguna manera, lo que busca el Banco Central Europeo es que las instituciones financieras sean muy rigurosas en sus operaciones, y que no se les quede, en ningún caso, la cuenta en descubierto. Y, por último, pues el Euribor, que ya he comentado, pues que el Euribor, como sus siglas nos indican, las tres primeras es de European, Interbank Offered Rate, y esto, pues, hace referencia al tipo de interés de oferta del mercado interbancario para la zona euro. El Euribor, pues, sirve para liquidar préstamos hipotecarios, sirve para liquidar una operación, por ejemplo, de un leasing, a tipo variable, sirve para liquidar intereses en bonos hipotecarios, en participaciones preferentes, y además, por supuesto, el Euribor refleja, pues, las operaciones que, en el día a día, pues, están cruzando entre sí, pues, los bancos de la zona euro. Por último, hacer una mención al Euribor en el sentido de que desde el año 99 existe lo que se llama el Fixing de Bruselas, y que es un tipo de interés que se calcula con la contribución, en estos momentos, de 43 bancos europeos, que se hace sobre las 11 de la mañana, y que lo que busca es determinar un tipo de referencia para que si dos bancos entre sí o un banco con un cliente tienen que liquidar una operación vinculada al Euribor, no exista la duda de cuál es el tipo que hay que coger. Cogemos este o cogemos el otro. Coge el primero o el último del día. Coge el más alto o el más bajo. Para que eso no se produzca, el Fixing de Bruselas, que se publica a las 11 de la mañana, pues, es la referencia, es oficiosa, pero está totalmente contrastada y, pues, y consolidada, y se utiliza, pues, para liquidar múltiples operaciones en mercado intermantial. ¡Gracias!